El sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador La Peña de Pocho y Biscoteca El Mosquito Esta noche directamente desde Colombia ¡Suprema Corte! ¡Suprema Corte! ¡Suprema Corte! ¡Suprema Corte! ¡Suprema Corte! Aquí en Italia y aquí en Milano. En cabeza del maestro André Piafara, director arreglista, compositor y dueño de la orquesta Suprema Corte. Y todos los que hacemos parte de ella, nos sentimos muy halagados, muy contentos de estar con todos ustedes. Gracias a todos los que han hecho posible estar esta noche aquí presentes. Pero no se diga más, esta es la orquesta Suprema Suprema. ¡Gracias! Enloquecerás, mucho llorarás porque fallaste. Porque solo has sabido amarte. Te arrepentirás, a él lo apartarás. Y será tarde, será difícil perdonarte. Que mis manos no te encontrarán. Mis ojos ya por ti no llorarán. Y es por ti. ¡Gracias! No puedo respirar. Que yo no puedo ni hablar si no es de ti. Tu amor es como la emoción que apreciona el corazón y me consume. No puedo respirar. No puedo respirar. Sí, no puedo respirar. No puedo respirar. Bueno, esto es especialmente para... Esto es temita para la gente de Ecuador. Con mucho cariño. Nunca podré, nunca podré, nunca podré jamás olvidar No hará que me hiciste sentir, contigo fui feliz Lástima que no tuve que terminar, tú sabes que tengo mi mujer y es mejor evitar Nunca nadie fue tan dulce como tú, nadie perseguió las rutas del amor Un camino que yo nunca conocí y contigo lo viví Estoy confundido y no sé qué hacer, no sé por ningún tema continuar Solo estoy pensando en volvente a ver y a tu lado regresar Estamos aquí para complacer las canciones que crean de Suprema Corte con mucho gusto En esta ocasión viene una dedicatoria especial Esto va de parte de Alex para Vanessa Vanessa, la hija de Poncho Es una dedicación directa y vida Estuar Que hay una invitación que crean de Suprema Corte con mucho gusto ¡Suscríbete! 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 me conversaba, que casi yo necesitaba una compañía, te gustó mi manera de ser y yo te hice mía, así volvíamos salir a disfrutar la vida, yo cantaba para ti una canción con la más linda melodía y sentir que ya me concedió lo que mi ser siempre anheló mi esperanza estaba a punto de padecer pero dios de mi se aplaudió, que mi ser de los amores que no han salido, tú nunca estás ocupada para amarme, solo cuando estoy contigo, te pongo a pensar este amor que tú sabes brindarme